¡Sian bienvenidos a la Misión es Posible, una serie de entrevistas que estamos realizando desde la sede del Banco Mundial en Washington, donde el Banco realiza esta semana sus reuniones de primavera. Esta semana, 8 mil profesionales de desarrollo y líderes globales se reúnen para discutir problemas globales y también compartir soluciones. Yo me llamo Mariana Cerati, soy productora online para Brasil y otros países de Latinoamérica y tengo a mi lado el Ministro de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Ministro. Muchas gracias a ti. Cuéntenos el motivo de su venida al Banco Mundial en Washington, ¿por qué es importante? Bueno, tenemos una relación de muchísimos años con el Banco Mundial. Para nosotros el Banco Mundial es un socio estratégico en nuestro plan de desarrollo y es particularmente importante en este momento dado que tenemos un plan de infraestructura muy, muy ambicioso, el más ambicioso de nuestra historia. Y el Banco Mundial es un partícipe muy, muy importante en este plan. Desde la asunción del presidente Macri ha financiado 2.300 millones de dólares al sector público y otros 1.200 millones de dólares al sector privado. Y todo en condiciones de financiamiento en términos de tasa y plazo muy convenientes. Entonces, como dije antes, para nosotros es un socio estratégico clave. Argentina comparte con otros países de Latinoamérica la necesidad de conciliar un presupuesto limitado y también la necesidad de expandir a la infraestructura. En su opinión, ¿cómo se puede lograr eso? Bueno, nosotros estamos explorando diferentes alternativas. Una, como comenté antes, es la relación con los organismos multilaterales, como el Banco Mundial. Para nosotros esto es particularmente importante no solo por el financiamiento, sino también por el sello de calidad que implica tener como socio al Banco Mundial. También, como dije, estamos explorando otras alternativas muy importantes y viables. El desarrollo del mercado local de capitales es una de ellas. Y para noviembre del año pasado aprobamos lo que es la nueva ley de asociación público-privado, que es un mecanismo de financiamiento que ha tenido bastante éxito en los últimos años. En nuestra región, particularmente en los últimos tres o cuatro años, países como Perú, Colombia, Chile, recientemente Paraguay, han incursionado en estas actividades. Y para nosotros creemos que va a ser también un punto de financiamiento muy importante. En Latinoamérica, el promedio de inversiones es de un 3% del PIB, lo que está por debajo del promedio mundial. ¿Qué está haciendo Argentina para enfrentar este reto? Bueno, nuestro caso en particular, el número es mayor claramente que el promedio. Tenemos inversiones estimadas en los próximos años por encima de los 150.000 millones de dólares. y de vuelta, en el caso nuestro, creemos que es muy importante lograr que esto, del lado público, dar el marco regulatorio necesario y las condiciones económicas y financieras necesarias para atraer el capital privado. O sea, lo hemos estado haciendo desde el primer día. Nosotros creamos una situación muy, muy complicada, donde teníamos siete tipos de cambios diferentes. Hoy tenemos un solo tipo de cambio flotante. Estábamos en situación irregular con respecto a la deuda. Estábamos en default. Hemos solucionado ese tema también. Teníamos un instituto de estadísticas que falseaba nuestras estadísticas. Hoy tenemos un instituto absolutamente creíble. Nuestro rol desde el sector público es continuar todo este proceso de normalización de la economía para poder atraer el capital privado, dar predecibilidad y que se sientan confortables con invertir en nuestro país. ¿Y cuál es el rol del sector privado en eso? Bueno, el sector privado, naturalmente, cuando uno da, provee las condiciones necesarias, obviamente se siente atraído porque Argentina es un país que naturalmente tiene muchos recursos y es un país que hoy ofrece rendimientos o retornos en las inversiones que son muy difíciles de lograr en otros países del mundo. Estamos en un nivel de, como tú sabes, de retornos bajos en la mayor parte del mundo y Argentina hoy ofrece oportunidades muy, muy atractivas. Si pudieras imaginar Argentina dentro de cinco años, ¿cómo la ve? Me lo imagino un país creciendo, con inflación baja, me lo imagino un país con mucho mayor nivel de empleo, menos pobreza. Nuestro objetivo es hacer de Argentina un país normal realmente, un país normal es capaz de atraer inversiones, tiene predecibilidad, un país normal tiene justicia independiente, funcionan las instituciones. Entonces, nosotros desde el día uno hemos encarado este objetivo de ir corrigiendo todas estas irregularidades e inequidades que heredamos y bueno, estamos creo que en el camino correcto y tanto el sector privado como la gente nos está acompañando. Finalmente, ¿cuáles son las lecciones de la experiencia de Argentina para Latinoamérica y el mundo? Bueno, cuando uno ve la región, está claro que en los últimos 15 años hubo países que tomaron un rumbo o continuaron un rumbo como Perú, Colombia, Chile y otros países que tomaron o continuaron otro rumbo como Venezuela o Argentina. Hoy es muy triste ver lo que está pasando en Venezuela, gracias a Dios en Argentina tuvimos elecciones hace 15 meses y la gente votó por un cambio y hoy nuestro deber es llevar ese cambio adelante y construir, como dije, las condiciones necesarias para que Argentina vuelva a ser un país normal y atractivo. Muchas gracias, ministro, y les acordamos que hoy a la una de la tarde, o ahora de Washington, el ministro Caputo y otros invitados participarán del panel Infraestructura en Latinoamérica y el Caribe, nuevo motor de crecimiento. ¡Gracias!